Universidad Javeriana, tiene como objetivo proporcionar herramientas que le permitan al profesional de enfermería fortalecer el empoderamiento de pacientes y familias en el cuidado de la salud cardiovascular. Queremos recordarles que durante la transmisión del evento ustedes podrán seleccionar el idioma en el que deseen escuchar las conferencias. Para ello, en la parte inferior de sus pantallas encontrarán un ícono de interpretación. Deben seleccionar el canal de acuerdo a su preferencia. En caso de que escuchen en simultánea la voz original, la traducción en español y solo quieran escuchar el canal de español, deben cancelar el audio original. Por otra parte, queremos solicitarles que el envío de las preguntas que realizarán a lo largo del evento se realice a través del chat. A continuación, me permito leer el orden del evento. En primer lugar, tendremos el acto de apertura a cargo de la doctora Mari Bermúdez Gómez. En segundo momento, tendremos la intervención de la conferencista internacional, la enfermera Linda Wey. Y finalmente, daremos lugar a la presentación de la aplicación digital a cargo de la profesora Diana Marcela Achuli Saldana. Damos de bienvenida a la doctora Mari Bermúdez Gómez, quien dará la apertura a este evento. La doctora Mari es decana encargada de la Facultad de Enfermería de la Contificia Universidad Javeriana, es médico cirujano y especialista en medicina interna de la Contificia Universidad Javeriana, especialista en neumología de la Universidad Javeriana y de la Universidad de Boston, magíster en epidemiología clínica y en bioestadística de la Universidad Javeriana y cuenta con un pelo en educación médica. Bienvenida, doctora Mari. Bueno, muchas gracias, muchas gracias Luisa. Ante todo, pues quiero agradecer a todas las personas que se han conectado a este evento, que nos acompañan desde diferentes regiones del país y de diferentes países, especialmente en América Latina. Quiero agradecer muy especialmente a la profesora Linda Wick por haber aceptado la invitación y acompañarnos hoy en esta presentación. Bueno, para mí es muy grato tener la oportunidad de hacer la apertura de este evento, que me parece un trabajo muy interesante y de gran reconocimiento, de gran ayuda para los pacientes, pues liderado y realizado desde la Facultad de Enfermería de la Universidad Javeriana. Cardiocem es un aplicativo, es una móvil educativa que está dirigida a los pacientes con falla cardíaca y lo que le permite a los pacientes es semaforizar los signos de alarma y al mismo tiempo esto les da una información sobre qué deben hacer ellos y cómo deben manejar estos síntomas, lo cual les permite hacer una mejor gestión y de tener digamos como un mayor control o una atención más oportuna de su enfermedad. Este, digamos, este proyecto o este aplicativo resulta, digamos, de un proyecto que tiene que ver con estrategias de apropiación del conocimiento. El título del proyecto es alfabetización tecnológica en los pacientes con falla cardíaca en salud, en los pacientes con insuficiencia cardíaca en tiempos de pandemia. Y ese fue un proyecto que se hizo en el marco de una convocatoria de MinCiencias, el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Colombia, que tenía como objetivo fortalecer los proyectos de CETEL en áreas de medicina, en áreas de la salud y especialmente convocando talento joven y buscando tener un impacto regional. Ese fue un trabajo que duró más o menos dos años y que estuvo liderado por Diana Shuri como profesora de la Facultad de Enfermería y con la participación de una joven investigadora, Indira Rodríguez. Entonces, pues aquí, digamos, hago todo el reconocimiento al trabajo y al esfuerzo de Diana y su equipo por lograr un producto que tuviera realmente un impacto desde lo social, desde lo humano, en el trabajo y el cuidado de los pacientes. Digamos que el objetivo del estudio, yo creo que pues ya nada más adelante hará una ampliación y entrará en detalle sobre todo lo que ellas hicieron, pero como para poner un poquito en contexto, lo que buscaba era un poco que a partir de hacer una alfabetización tecnológica, una educación a los pacientes, digamos que pudieran utilizar este tipo de herramientas en beneficio del manejo de su propia enfermedad y de empoderarse como pacientes del autocuidado, digamos como de autogestionar un poco su salud. ¿Por qué pacientes de falla cardíaca? Bueno, creo que es el área de experticia de Diana, pero además porque se pensó que este grupo de pacientes durante el periodo de la pandemia era una población muy vulnerable por sus comorbilidades, por su enfermedad de base y por, digamos, los riesgos a que se exponían en el contagio y la idea era pues que los pacientes tuvieran que ir el menor número de veces a las instituciones de salud para evitar, digamos, como este riesgo de contagio. Y lo que, digamos, en grande el trabajo mostró es que efectivamente, pues esta es una herramienta muy útil y muy valiosa para que los pacientes, digamos, puedan tener un autocuidado frente a su patología. Además, digamos, que tener como una búsqueda más oportuna de atención y tener, digamos, desarrollar unos procesos de educación más estandarizados. Este trabajo, por supuesto, pues tiene como todos los, derechos de autor, las pruebas de usabilidad. Entonces, creo que es realmente una herramienta muy importante en el manejo de estos pacientes. Creo que es una herramienta que, si bien necesito mucho tiempo en el sentido del trabajo que hay detrás del desarrollo de este aplicativo, para los pacientes puede ser una herramienta fácil, sencilla de utilizar y que tiene, digamos, un gran impacto en el manejo de su enfermedad. Entonces, pues, digamos que agradezco, pues, a Diana todo este trabajo en beneficio de los pacientes, a su equipo, la oportunidad de estar en este momento y compartir lo que ha sido esta estrategia, la oportunidad de oír a la profesora Linda Wick. Y de nuevo, pues, en nombre de la Universidad Javeriana, de la Facultad de Enfermería, agradezco a todos los que se han unido a esta invitación, a todos los que nos acompañan. Espero y estoy segura que este espacio será de gran utilidad y conocimiento y una oportunidad para aprender más. Así que, pues, sin más, bienvenidos todos y, pues, doy por inaugurado o abierto este evento de lanzamiento. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora Mari la apertura del evento y damos paso a la profesora Linda Wick, quien presentará su conferencia titulada The Future of Hair Failure Care. La profesora Linda obtuvo su licencia en enfermería en la Escuela de San Escolastic y su maestría en enfermería en la Universidad de Minnesota. Es nurse practitioner en el programa de insuficiencia cardíaca en la Universidad de Minnesota, así como directora senior de enfermería ambulatoria en la Universidad de Salud de Minnesota. Anteriormente dirigió el programa de insuficiencia cardíaca de Sensha durante 10 años, el cual bajo su liderazgo se convirtió en un programa reconocido a nivel nacional e internacional por los resultados obtenidos. Es miembro fundador de la Asociación Americana de Enfermeras de Insuficiencia Cardíaca. Se desempeñó como copresidenta del evento anual Go Red for Women del capítulo local de la Asociación Americana del Corazón. Actualmente se desempeña como presidenta de la Asociación Americana de Enfermeras en Insuficiencia Cardíaca. La profesora Lina cuenta con una amplia trayectoria en cardiología, es enfermera en insuficiencia cardíaca certificada por la Asociación Americana de Enfermeras en Insuficiencia Cardíaca y ha estado involucrada en investigaciones específicas sobre insuficiencia cardíaca y enfermedad cardiovascular de la mujer, a partir de lo cual cuenta con un número importante de publicaciones y conferencias a nivel local e internacional. Es speaker nacional e internacional para el manejo de enfermedades de insuficiencia cardíaca y el uso de la tecnología en el manejo de enfermedades crónicas. Bienvenida, profesora Lina. Thank you so much. Can you hear me? Okay, great. Thank you so much. I am so thrilled to be a part of this and I'm very honored to be invited to this event about CardioSem, launching CardioSem. It's exactly what our patients need. And as Louisa said, I am currently at the annual meeting of the American Association of Heart Failure Nurses in Orlando, Florida. And so the timing for this launch times perfectly with what I'm doing here in the United States. So it's just, it just worked out very well. And the power of technology is magical, given that you're all in Columbia and I'm in the United States and we can all talk and share our expertise. It's just, it's one of the things that COVID has taught us is that we don't need to be in person. We can still share a lot of information via the technology. And so thank you again. I'm really honored to be a part of this. So just my objectives, I want to just, I would be remiss if I didn't go over the treatment of heart failure, the basics of heart failure, and with the new guidelines that came out in 2022 from the American Heart Association and the American College of Cardiology, as well as the Heart Failure Society of America. So I'm just going to review that because I feel like that needs to be a part of every heart failure talk. And we'll start with just the medication treatment guidelines. As many of you know that treat heart failure, the guidelines in 2022, it's now kind of a four drug regime of treating heart failure. And interestingly, we now have some guidelines for heart failure with preserved ejection fraction, or what was previously called diastolic heart failure. But in the United States, and I'm sure in Columbia, using angiotensin receptor blockers, either ACE or ARB, and now ARNI, the angiotensin receptor nephroliacin inhibitor, is a standard of treatment. The ARNIs have been added to the standard of treatment over the last few years, and we still have a ways to go to get this drug embedded in standard treatment. People are just a little reluctant to switch from the ACE inhibitor or ARB over to the ARNI, and I think a big part of that is the cost. As you know, in the United States, drug costs are very expensive, and ARNI being a newer drug is very expensive. And so if patients can't afford it, we keep them on the ACE and or ARB. Beta blockers have been a mainstay of heart failure for a long time and continue to be guideline recommended. The mineral corticoid receptor antagonists, or what we call MRAs, the drug that we use here in the United States, most commonly is called spironolactone, again, has been on the guideline for guideline-directed medical therapy for quite a while. Just looking at some research over the last couple days, we still don't do a very good job of getting this drug initiated in our patients. I think there's a lot of fear about hyperkalemia with this drug, so as a result, people tend not to use it as often as it should be used. And now it's also recommended for heart failure with preserved ejection fraction. And then our big game-changer, so to speak, is the SGL2 inhibitors or sodium glucose co- I'm sorry, there's a typo there. It should be co-transporter inhibitors. And they had typically been used for diabetic patients, and now we are adding them to heart failure patients with or without diabetes, and actually in heart failure patients with preserved ejection fraction as well as reduced ejection fraction. So these four drugs, RNAs, beta blockers, MRA, SGL2 inhibitors, we love abbreviations here, are really the mainstay of treatment for our heart failure patients. And then disease management programs, because you can implement these drugs, but if you don't have somebody closely managing your heart failure patients and helping them be successful in managing their own disease, we see this vicious cycle of patients going in and out of the hospital because they're not well managed. One drug I just realized I didn't put on here that we all use is diuretics to decongest patients. And I think it's a given, but I probably should have added it to my slide. I really liked how the new guidelines made it simple, so to speak, with algorithms on how to manage heart failure. And so this just basically goes over the four drugs that I just talked about and that you can use them and should use them with ejection fractions less than 40% and ejection fractions greater than 40%, what we now call mid-range ejection fractions, if they have symptoms. And so you may remember that previously we had stage 1, 2, 3, and 4 of heart failure, which really described the pathophysiology of heart failure. And stage 1 was really more about prevention and people at risk for heart failure. They've changed the verbiage a little bit to now say instead of stage 1 heart failure, we're changing it to say patients at risk with heart failure. But this algorithm you can look up, I've added the reference here, and just really talks you through how to treat heart failure patients with all these different medication regimes. One of the big conference conversations that we had over the last three days is, which of these drugs do you add first? And there's really no data that says you should do this first and then optimize that drug and then add the second one and add the third one and add the fourth one. It really needs to be patient-specific. And so, again, you need to use – that's where the art of medicine comes in and you figure out what's best for your particular patient and try to get them on all four of these drugs at the highest dose that they can tolerate. So just a quick overview of the new medications added in the guidelines, and I think they really emphasized continuing MRAs, even though they were in the guidelines before. We just haven't done a very good job of using them in this population. And then the SGLT2 inhibitors. And technology continues to be a big part of how we manage heart failure. So you're all familiar with pacemakers, implanted cardiac defibrillators, biventricular pacemakers, and more recently the cardiomems or the implanted PA catheters, which are now also being indicated. It's a class 2 recommendation, so still not a class 1 recommendation. But the cardiomems implanted PA catheters for both heart failure with preserved ejection fraction and heart failure with reduced ejection fraction. What that tells us is what the PA pressures are, and so we can manage their volume status a little bit closer. Interestingly, with the cardiomems, and I'm not sure if you use this in Columbia, but it tells us when their pressures are gone up well before the patient has symptoms. And so we're preventing hospitalizations with the use of this device. The patients lay on a pillow at night that reads their PA pressures and sends it to our computer, and we're able to address their diuretics as necessary. And then left ventricular assist devices, or the artificial heart as I lovingly call it, have also expanded usage over the last few years and really had good results with patients. If it's the right patient, getting a left ventricular assist device, whether it's a terminal device, meaning they're not a transplant candidate, but we can get them a left ventricular assist device, or it could be a bridge to transplant, meaning it buys them time until a transplanted heart becomes available. So I thought it's just a nice review of technology. There's some new stuff coming on the horizon, too, with technology. One of them is called a CCM. It's a cardiac modulator pacemaker. The studies are pretty good at this point. The FDA hasn't approved it for prime time, but I suspect that it will. Our FDA makes it very difficult to get new technologies out to the population. But it just helps to remodel the heart muscle. It doesn't pace the heart, but it actually goes in like a pacemaker and sits in the right ventricle. It doesn't pace every time. It does it intermittently, and we're seeing that that ventricle then remodels. I could do a whole talk just on that, and I'm not the expert, so I just wanted to mention it so that you could look it up if you're interested. I think more importantly, and what CardioSems gives us, is the technology using to monitor patients at home. We have tried home telescales, where the patients step on the scales and their weight comes to our computer, and we can adjust their diuretics or call them and see what's going on based on their weight. We know weight is not a very specific or sensitive marker of when patients start to develop congestion, but at the time, it was the best we had. Also, home blood pressure monitors. I find in the heart failure population, this can sometimes be annoying because they oftentimes have low blood pressures if they have reduced ejection fraction and they're on all these medications that lower blood pressures. They feel okay, but they get panicked about the blood pressure numbers. And so, having to have lots of conversations with both the patient and the family about we're not treating the number, we're treating the patient. But I found the blood pressure monitors annoying, except for those patients that I'm really trying to lower their blood pressure and get their blood pressure under control. Cardiomems, as I just talked about, is the PA catheter, pulmonary artery catheter, that's implanted in the pulmonary artery, and we can measure their PA pressures remotely, has been a real game changer for us in terms of managing patients at home and preventing hospitalizations. And a ton of wearable technology. The Apple Watch, patients come in and they can show me exactly how many times they've gone in atrial fibrillation because the wearable watch, the Apple Watch, will show them that their heart rate went up. I have kind of a funny story. Well, it's not really funny, but it's an interesting story is probably a better word, about a friend of mine who was on an airplane and felt very nauseated, got up to use the restroom and passed out. She had a vasovagal response and her heart rate got so low that when somebody jumped up to help her, they couldn't feel her heart rate and did CPR on her. She woke up a few seconds after being down and of course the ambulance met the plane and she was taken to the hospital and they were going to send her for a study, an EP or electrophysiology study because they thought she must have a heart rhythm problem. And she was able to show them with her Apple Watch, no, my heart didn't stop. I didn't have VT. My heart was beating. It just got really slow because I was nauseated and she's also a nurse. I think I had a vasovagal response from the nausea and dehydration from traveling. So it saved her a trip to the cath lab. And I think there's a lot of that out there. Like I said, my patients come in, they show me, wow, my heart rate, I felt okay, but my heart rate was 120. And so we do a heart monitor test on them and sure enough, they're going in and out of atrial fibrillation. So I think you probably are seeing the same with people wearing this technology that is pretty amazing. And then the cardio stems. I love the cardio stems because it makes patients responsible and it empowers patients. We have been, at least in the US here, we've been very much patriarchal in terms of managing patients. We tell you what to do, you just do it. And we know that doesn't work very well. And as a result, patients often don't know what to do because they're so dependent on us directing them. And so I think I look at cardio stems as the first that I've seen that really makes patients responsible for their own choices that they make, whether it be diet or taking their medications and gives them immediate feedback. And I'll talk a little bit more about that as well. I think the disease management, it's also a class A recommendation in the heart failure guidelines because we know that patients that are part of a disease management program do better. They have better outcomes. They have lower hospitalizations. And that's whether it's heart failure or diabetes or COPD, these patients just do better when they have the support around them. A disease management program, it needs to be proactive. It needs to be multidisciplinary. It's not just the nurses and the physicians. It needs to include social workers, dietary, mental health workers, et cetera, and have a systematic approach to health care delivery. It needs to include all the members of the chronic disease. So that includes their family members. Oftentimes, I've had spouses use the term, I feel like I'm a co-patient. I'm not the one ill, but I'm the one helping manage all this. And I think that's a really great term in a way to think of our family members that are also living this disease process. It supports the patient-provider relationship and the plan of care so that everybody's on the same page. Health care in the U.S. is very fragmented. So our patients might see their primary care physician, heart failure specialist, a diabetes specialist, and everybody is working from a different songbook, so to speak. And so the plan of care isn't clear to the whole team. And disease management helps to make sure that that plan of care is available for everybody to review. It really optimizes patient care through prevention. And I think one of the things with heart failure is we do so much after the fact. We wait till the patient is congested in the hospital and has class C heart failure where they've already had a hospitalization. And we could do so much more up front to prevent the patient from getting to class C heart failure. And so proactive interventions based on evidence-based guidelines. And CardioSems does do that. And I'll talk about that. Incorporate patient self-management. Continuously evaluate health status. I think taking care of heart failure patients over the years, just because they're stable when you see them doesn't mean they're going to be stable next week. And we oftentimes think, oh, everything's stable, they're on good medications, their health status is stable. And then we don't see them for three months, and they end up in the hospital in that interim. And so having a disease management program where they can call in and say, you know what, I'm not feeling good today. And they have that touch point with somebody who knows them and knows what medications they're on is really important. It's really important for disease management to measure outcomes. At least in the United States, as you know, I say we don't have a health care system. We have a health illness system, and it's a business. And so if we don't measure outcomes and show that we're making a difference for our patients, it's hard to get our health care organizations to support disease management programs. And then, again, our overall goal is to improve the health of our patient, their family, and improve their quality of life and lower their cost of care. So this just goes a little bit more about you need to identify the population that you're going to include in the disease management program, and you need to figure out how to target those patients and get them into your program. So in the United States, at my place of employment, the University of Minnesota, we have nurse navigators, RNs, that review emergency room records, look at equanimation. Echocardiograms and read the echocardiograms that were labeled heart failure, whether it's preserved or low ejection fraction. And also, we look at the BNP levels that are drawn to capture those patients that may have been missed by the emergency room doctor as having heart failure or came in with a different illness, but this was done in the emergency room and wasn't the illness that they came in for. And we want to capture those people in our heart failure program. And get them on the right medications and give them the support that they need to prevent advancement of their heart failure. It's usually used in chronic and costly conditions, evidence-based guidelines, collaborative with all the team members. As I've previously stated, it needs to be multidisciplinary. Our pharmacists are huge partners with us. And then risk identification and matching the interventions to the need of the patient and the goals of the patient. Sometimes, like I said, in the U.S., we tend to be very patriarchal. And so we tell the patient what their goals are. And that's changed significantly over the past few years, where I now ask the patient, what are your goals? Like, what do you want to do in your life with your physical health? What are you doing now that you can't do that you would like to do? Or what are you doing that you want to continue to do? And I hear everything from crazy ideas to just, I want to see my children graduate from high school, or I want to see my daughter get married, or I want to meet my grandchildren. So it's really, it's been a really powerful conversation for me to have with my patients to really understand what their goals are. My goals are obviously to provide the medications and the treatments to keep them healthy and keep them out of the hospital. But it's really important to know what their goals are so we can work together as a team. And then really give patients the tools to self-manage their chronic disease and the education that they need to manage that disease. Like I said, there's four medications recommended for heart failure. And these patients often don't just have heart failure. They have diabetes, they have kidney disease, they have gout, they have hypertension, they have coronary artery disease. So they're already on a whole bunch of medications. And then I'm going to add more. And so the education and understanding the importance of why these medications are so important to help them stay out of the hospital and prolong their life is a big part of what I do. I talked a little bit about this already, outcomes, measure your outcomes, have a method for measuring outcomes, and then a tracking and monitoring system. And that's where CardioSIMs would meet that goal. And then feedback loops that include patients and providers and appropriate use of information technology. As I stated before, information technology is just exploding. And there's so many apps out there now for patients to use for a plethora of different things. But having an app like CardioSIMs that you can deploy with your patients that are in your system will be extremely valuable for them to help manage their own care. So over the years, this data is pretty solid. The benefits of disease management programs, it improves the safety and quality of care. It improves access to care. I don't know Columbia's health care system if you have a problem with access to care, but we have a huge problem of that in the United States. Improved patient self-management. It improves cost containment without sacrificing quality or patient satisfaction. Over the years that I have been a nurse and a nurse practitioner, I've seen different models come and go trying to do cost containment in the United States. Where I think that we really missed the mark is we put everything at the end of life versus prevention. And so that's why I said before, I don't think we have a health care system. We have a health illness system in the United States. And I could do a whole talk on that, but I'm sure you're not interested. And then enhanced efforts to provide health improvement programs on a population basis, which are important. And I'm sorry, I went the wrong direction here. So what do I like about CardioSem? It encourages patient self-management. It gives patients the tools that they need to manage the choices that they make about taking medications, about what they eat, about their activity level, et cetera. So they are active partners. It gives them instant feedback, red, yellow, green. It's pretty simple. And so everybody knows the stoplights and what they mean. And so I love that it's easy and simple so that it can apply to multiple populations regardless of their health literacy. It gives the feedback that rewards the patient. They know what they did and what they should do to continue to stay within parameters of feeling healthy. And I think that's important. Like all of us, if you turn in a paper and you don't get feedback for three months, but you have two other papers due in the next two weeks, it's kind of hard to be motivated to do a really good job again because you don't know if the paper you turned in was what your instructor wanted. Did I meet the mark? Where this way, that constant feedback loop, it's just the way our brains are made. We all need that constant feedback that we're making the right choices. And patients like to please their health care providers. I always chuckle when my patients that were supposed to be weighing themselves daily, I see them sitting in the lobby writing in their weights on their chart, knowing full well they haven't weighed themselves daily. But they want to make sure, they want me to think they did because it's important to them that they did what I asked them to do. So that constant feedback loop with letting them know that they are doing the right things is important. And you want to keep people out of the emergency department. I know in the United States, I tell my patients, that's the last place you want to go. We only want to send you to the emergency department if you are really, really in need of the emergency care. So why self-management? Why is that so important? Well, heart failure is one of the most common causes of hospitalization, re-hospitalization, and mortality. It affects 26 million people globally, and that's continuing to rise. We don't have enough heart failure specialists to care for all the people that we currently have, let alone all of us baby boomers that are going to be developing heart failure, hopefully not me, but coming down the pike looking at us. Coming down the tracks, I should say, because we know that number is only going to increase. An important part of the treatment and rehab process in patients with heart failure is to provide education and support patients in independent disease management, i.e. self-care. We really need to move away from just telling patients what we want them to do and letting them make the choices and having them be involved in the choices. I know for myself, I'm very independent-minded, and if somebody tells me I can't do something, I'll be danged I'm going to do it, and vice versa. If somebody tells me I should do something, they've got to convince me why I should do something. So this gives them that immediate feedback that benefits them personally, and I think that's really important. And evidence shows that increased self-care in patients with heart failure is associated with increased compliance or adherence to the medications and the treatments that you want them to do, dietary restrictions. Their quality of life improves, and their hospitalization and re-hospitalization goes down. Nobody likes to be in the hospital. It's not a hotel, and they don't get good food, and nobody likes it. It disrupts their family. It disrupts their own personal life. And so one of the selling points with self-management is that if you really do this and take ownership of it, you won't be in the hospital. Again, patients have control. They have accountability. They feel empowered. They learn more about their illness. We throw so much information at patients with heart failure about their medications, about their diet, about exercise, about symptoms, and you just can't absorb it all. And so the journey of managing your own disease, it's a journey. It doesn't happen in a one-time visit. And that's the beauty of self-management, is every time they make a mistake with self-management, they get that instant feedback. Or every time they continue to make good choices, they get that instant feedback, so they learn. And patients have a sense of pride in accomplishment of their good management. So I know you're going to hear more about the CardioSem app, but I love the red, yellow, green. It's simple. We have a wide variation of health literacy in our patients, and yet I know that every single one of my patients could manage this without any problems. I included my references in case you're interested. And again, I just want to say thank you. I'm thrilled to see how many people have joined this conversation to learn about CardioSems and learn a little bit about heart failure, if you aren't a heart failure clinician, and would happy to be answering any questions that you may have. Thank you so much. Agradecemos a la profesora Linda por su grandiosa intervención y la importancia de la autogestión en el manejo de las enfermedades crónicas, como es el caso del paciente con falla cardíaca. Queremos recordarle a los asistentes al evento que pueden hacer sus preguntas a través del chat. Tengo ya una pregunta para la doctora Linda y es, hemos visto la importancia del empoderamiento y la autogestión en el paciente con falla cardíaca. La pregunta sería, ¿cuál es el reto y qué se espera en relación o cuál es la proyección en relación al uso de la tecnología y las aplicaciones en el manejo del paciente crónico como el paciente con falla cardíaca? So, let me just repeat to make sure I understood the question. What would be the challenge in getting patients to use the app, the CardioSense app? Is that the question? Esa podría ser, sí, parte de la pregunta, pero también cuál es el reto y la proyección en relación al uso de las tecnologías. Oh, okay. Okay. Okay, great question. I think, and I'm sorry that I don't know the Columbia patient population, but I know in the U.S. everybody has one of these. And even our older patients that are in their 80s and 90s have the cell phones, the mobile phones. And so having something simple on the cell phones, I think they would love it because they use it already. And so I think getting that immediate feedback and having the provider, their heart failure provider, encourage them to use that is what's key. What I find is if it comes from outside who they're getting their care from, they're a little more reluctant or a little bit less enthused about using something that's recommended from somebody else. But if their provider gives them that information and says, I want you to do this and here's why, they're much more willing to do that. I think the other technology that I'm seeing, and I've seen some of it at the conference that I'm currently at, is the CardioMEMS, the implanted PA pressure monitors. They're currently, that company Abbott is currently working on an app so that patients can get on their phone their PA pressures and then using artificial intelligence develop a algorithm for how much of a diuretic they should take if depending on how much their PA pressures increase. It's a ways out, but I think it's coming. I think it's coming. The information we get off of pacemakers already gives us heart rate, gives us activity level, gives us fluid status or impedance metrics. With that information, though, it doesn't go to the patient. It goes to the provider. And that's where I think this app is patient-centric, more so than anything I've seen with our other current technologies. I hope that answered the question. Muchas gracias, profesora Linda. Tenemos otra pregunta en el chat en relación a los pacientes a los cuales usted les hace seguimiento y la pregunta va relacionada en cómo es la adherencia a ese plan de atención del paciente con insuficiencia cardíaca. Incluyendo, por supuesto, digamos, como la parte de las tecnologías. Oh, boy. Adherence to the plan is always a big, it's a big challenge for us, for me, personally. I find that when I first see patients and they're not feeling well, when they're really short of breath because they're congested, they'll just about do anything I ask them to do because they're short of breath and they want to feel better. Once I get them decongested and now I'm increasing these other medications, that's where I find their adherence is less reliable. We also, you know, have a lot of problems with patients not being able to afford their medications. And so they spread them out so that they can still be on a little bit of the medication, but not taking it every day as we would like them to. And then our other biggest issue in the U.S. is sodium. Everything in the U.S., every food that you buy, unless it's fresh, is loaded with sodium. And so we do a lot of chasing fluid congestion because our patients, just by mere fact of living in the U.S., eat a ton of sodium. So adherence is an ongoing issue. I think the patients that I see really involved are using some sort of technology to help monitor themselves. So some patients just outright refuse. I want you to take care of everything. Just tell me what you do. And then they don't really do what I tell them to do. But other patients that like the technology tend to be more engaged with their care from the get-go. And they tend to be very adherent to using the technology. So the home telescales, for example, where patients would step on the scale every day and we could see what their weights were doing, we had very low percentage of people that didn't participate. Once they agreed to have that scale put in their home, they used it. Same with the cardiomems, if we don't tend to put them in patients who aren't going to be adherent. So patients that don't show up for their appointments or haven't been taking their meds, we tend not to use the cardiomems as a way to get people to be compliant because they're not going to lay on the pillow every night and get their readings either. And so it's a tool, just like CardioSems, I see it as a tool. And you're going to have the bell-shaped curve of people who are super into it. They're going to do everything you want them to do. They're going to be very adherent to using the app. And you're going to have the people at the other end who it doesn't matter what you do. They're just not going to participate, my opinion. I'm a member of the University of La Revisión de Investigación en Enfermería, Imagen y Desarrollo. Coordinadora del Nodo Colombia de la Red Internacional de Enfermería en Cuidado Crítico y miembro del Capítulo de Enfermería de la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular. Bienvenida, profesora Diana. Muchísimas gracias, profesora Luisa. ¿Me están escuchando bien? Sí, perfecto. Bueno, entonces un saludo muy especial para todas las personas que nos están acompañando en esta tarde. de verdad es muy grato poder estar con ustedes acá compartiendo la presentación de esta aplicación móvil educativa que nos estén acompañando un viernes y sobre todo acá en Colombia que es festivo, pues yo creo que ya es una ganancia fundamental y me siento muy contenta. Entonces Cardiocen la hemos considerado como una aplicación móvil que nos va a acompañar en todo momento y cuando hablamos de acompañarnos estamos haciendo referencia pues a todos los profesionales que les proporcionamos cuidado a nuestros pacientes cardiovasculares y claramente el paciente más beneficiado pues son las personas que padecen falla cardíaca. Y me voy a permitir contarles un poco cuál fue esa principal motivación para poder diseñar esta aplicación. Y de digamos que cuando nosotros hablamos de la insuficiencia cardíaca partimos que es un problema que compartimos a nivel mundial y específicamente es una enfermedad crónica incapacitante que genera un impacto importante en la calidad de vida de las personas, una alta carga de la enfermedad, un incremento de costos. Y durante muchas décadas se han venido desarrollando diferentes intervenciones, se han venido optimizando el tratamiento farmacológico, adicionalmente se han desarrollado terapias avanzadas con el propósito de lograr minimizar pues todos estos desenlaces negativos que ha generado la falla cardíaca y particularmente la educación se convierte en una pieza clave dentro del proceso de promoción de adherencia al tratamiento de nuestros pacientes. Y cuando hablamos de la educación, la educación tiene que estar enmarcada en programas de autocuidado y estos programas de autocuidado deben tener dos ejes centrales. El primer eje es el desarrollo y el mantenimiento de comportamientos saludables, pero paralelamente tenemos que trabajar un componente fundamental que es el control de síntomas. Con nuestros pacientes de falla cardíaca tenemos que desarrollar esa capacidad para que ellos puedan lograr hacer una monitorea corporal, poder escuchar su cuerpo y poder detectar de una forma precoz esos síntomas de descompensación. Todas las personas que estamos acá que hemos podido en un momento dado estar cercanos al cuidado del paciente de falla cardíaca sabemos que con el paso del tiempo el paciente de falla cardíaca se acostumbra a esos síntomas y muchas veces pasa un tiempo importante para que ellos puedan llegar a consultar al servicio de urgencias. Por esa razón se ha venido trabajando permanentemente y se ha establecido dentro de ese marco de guías nacionales e internacionales y la misma AJA ha establecido la necesidad de integrar herramientas de autocontrol y herramientas de autocontrol que permitan que el paciente pueda tener la capacidad de identificar esos síntomas claramente de descompensación, reconocerlos, poderlos controlar, informar y manejarlos oportunamente. Y dentro de estas herramientas de autocontrol lo que se busca es que sean herramientas muy prácticas y fáciles, que los pacientes las puedan incorporar en el día a día. Y dentro de estas herramientas pues todos conocemos que hay una, que ha cobrado una fuerza importante y lleva algunos años enmarcando el proceso educativo de control de síntomas que son los semáforos. Los semáforos físicos, los cuales se caracterizan específicamente a través de su diseño gráfico, tabular, son capaces de generar esa tensión permanente en el paciente, de poderlos integrar fácilmente como un diario de síntomas y poder ayudarles a reconocer tempranamente cualquier tipo de complicación. Pero tradicionalmente pues estos semáforos se han venido desarrollando de manera física, en papel, en los consultorios o en los programas de falla cardíaca en la vamos a tenerlos pues puestos. Pero particularmente a través de la pandemia claramente se aceleró esa necesidad de poder lograr que nuestros pacientes lograran desarrollar esa capacidad para poder encontrar, para poder comprender y evaluar la información de salud a través del uso de recursos tecnológicos. Y aquí aparece también otro componente fundamental que son esos rápidos adelantos y la disponibilidad de los teléfonos móviles ha crecido de manera importante y esto también nos permite generar nuevas perspectivas frente a promover ese uso de esa tecnología y apoyar ese proceso de transición que está viviendo el paciente de un rol pasivo a un rol activo, un paciente empoderado, un paciente comprometido. Entonces por esta razón consideramos de manera fundamental transformar esa propuesta de herramientas de autocontrol físicas a una herramienta digital. Y aparece Cardiocen como la aplicación que nos va a permitir pues semaforizar esos signos de alarma en los pacientes de falla cardíaca y cómo lo vamos a hacer. A través de unas preguntas específicas que están relacionadas frente al control de peso y a los síntomas de descompensación con el propósito de identificar y ofrecer soluciones muy rápidas y efectivas dirigidas al paciente para que sea capaz de controlar y reducir la gravedad de los síntomas. Acá es importante señalarles un poco el proceso para llegar a esas preguntas. Nosotros hicimos una revisión exhaustiva de la literatura comparando todos los semáforos existentes que estaban dirigidos al paciente de falla cardíaca, seleccionamos esos semáforos que se alineaban a lo que nosotros buscábamos frente a la necesidad de control de síntomas. Luego desarrollamos un panel de expertos y en este panel de expertos lo que hicimos fue poder ponderar esas preguntas, seleccionar las principales y paralelamente también desarrollar una serie de algoritmos que nos permitieran la aplicación a través de las respuestas que genera el paciente codificar el color frente a la acción o a la alerta que le está dando en este momento el semáforo y de esta forma pues pudimos lograr que Cardiocen estuviera constituida por 7 preguntas. Y acá es muy importante cuando nosotros queremos lograr que nuestros pacientes se adhieran a una herramienta tiene que ser algo práctico, corto, fácil y definitivamente en ese trabajo tan importante, juicioso, riguroso que trabajamos con los expertos pues logramos determinar estas 7 preguntas. Y estas 7 preguntas cuando el paciente la responde de acuerdo a la respuesta se va a categorizar y se va a codificar un color rojo, inmediatamente va a salir un mensaje en el paciente que debe acudir rápidamente al servicio de urgencias, el color amarillo le va a indicar al paciente que está presentando una descompensación pero es leve, que no debe bajar la guardia, aquí los mensajes motivacionales son fundamentales para lograr integrar las herramientas, llámese Cardiocen o cualquier herramienta y el código verde donde nos va a decir que no presenta ningún signo de alarma pero debe seguir en ese proceso continuo de cuidado. Aparte de esa codificación pues Cardiocen también le va a permitir al paciente poder reeducarse porque van a aparecer una serie de acciones específicas relacionadas a las medidas farmacológicas y no farmacológicas y adicionalmente pues también va a permitir reforzar esas conductas de autocuidado. Entonces cuando nosotros les presentamos a ustedes Cardiocen y decimos bueno, pero ¿por qué tenemos que usar Cardiocen con nuestros pacientes? Porque Cardiocen ofrece un beneficio para todos, los principales actores que definitivamente van a salir favorecidos con Cardiocen pues son los pacientes pero nosotros como profesionales también porque se suma ese paquete de intervenciones que tenemos frente al cuidado del paciente de falla cardíaca una herramienta novedosa, sencilla y paralelamente pues a las instituciones de salud también vamos a lograr de manera importante reducir los reingresos hospitalarios. Cardiocen va a aumentar el empoderamiento de nuestros pacientes porque en la medida en que el paciente logre en un momento dado desarrollar la capacidad para poder identificar cuál es la situación de riesgo, poderla evaluar pues claramente va a generarle también la forma adecuada de resolver ese problema y poder tomar las mejores decisiones frente a la situación de descompensación que está presentando el paciente. Cardiocen permite un incremento de la autoeficacia entendida como ese grado de confianza frente a la capacidad que va a desarrollar el paciente al integrar una aplicación específicamente dentro de su cuidado diario. Adicionalmente cuando nosotros logramos aumentar esa confianza, esa seguridad en el paciente frente al uso de Cardiocen pues vamos a aumentar también el autocontrol. Si aumentamos el autocontrol pues va a haber también un afrontamiento positivo y eso también se va a ver reflejado en la capacidad resolutiva frente a la situación de descompensación que tenga el paciente. Nos va a mejorar claramente la calidad de vida, va a reducir la morbilidad y también la demanda a los servicios de urgencias y claramente es un acceso digital gratis, que eso es un punto importante porque lamentablemente existen muchas aplicaciones que no son gratis y esto puede limitar que el paciente logre incorporarlas en el día a día. Entonces, volver a reafirmar y volverles a mostrar los diferentes beneficios que tiene Cardiocen pues claramente yo creo que uno de los beneficios y aspectos para destacar el uso de Cardiocen es que es una contribución importante al cuidado de enfermería en los pacientes de falla cardíaca así como hemos tenido la oportunidad de desarrollar, de validar, de implementar escalas, instrumentos específicos frente a esas necesidades de nuestros pacientes pues también es la oportunidad de poder integrar un producto de innovación tecnológica desarrollado y liderado por enfermería lo cual pues empieza a cobrar fuerza, un reconocimiento y una visibilidad porque Cardiocen no es solamente de la Javeriana Cardiocen es para la enfermería cardiovascular y para nuestros pacientes por otro lado, porque vale la pena descargar Cardiocen porque a medida que nosotros logramos que una herramienta se facilite dentro del proceso diario solo a través de un TAP alrededor de 5 o 6 minutos el paciente puede llegar a identificar tempranamente esas futuras complicaciones otro aspecto y valor que destaco de Cardiocen aparte de la codificación que les decía el generar las acciones para reforzar esas conductas de autocuidado es que Cardiocen le permite a nuestros pacientes navegar por otras aplicaciones que van a favorecer el reforzamiento de esos comportamientos saludables entonces cuando al paciente le sale la acción específicamente de la importancia de tomarse sus medicamentos lo lleva a diferentes aplicaciones también gratis que puede también apoyar el proceso de recordatorio el proceso de refuerzo educativo y no solamente con medicamentos, con la dieta, con la actividad física o con el control de estrés entonces acá empezamos a ampliar esas competencias de nuestros pacientes no solo para que use Cardiocen en un TAP sino también para que se vaya familiarizando con otras aplicaciones que van a aportar a esa integralidad del cuidado que queremos con ellos y claramente pues ya lo hemos dicho Linda lo ha reforzado de manera importante enseña a gestionar efectivamente los síntomas del paciente y cuidar la salud en todo momento aquí quiero contarles a detalle un poco más de Cardiocen pero la invitación más importante es que ustedes la puedan descargar y la puedan explorar pero rápidamente me voy a permitir contarles un poco cómo vamos a identificar a Cardiocen entonces de entrada Cardiocen ya está disponible en los dos sistemas operativos para iOS y para Android en estos dos sistemas operativos ustedes lo pueden encontrar en las tiendas específicas entonces para Android ustedes ya lo pueden buscar en Google Play y para el sistema de iOS pues lo pueden buscar en el App Store particularmente aquí quiero enfatizar algo pero en Google Play ya ustedes encuentran la funcionalidad de navegar por otras aplicaciones como les contaba el que tiene Cardiocen pero todavía en App Store esa funcionalidad de navegar por otras aplicaciones aún estamos en proceso porque tiene unos trámites más dispendiosos y tardíos y esperamos a corto plazo ya tenerlo listo pero en Google Play van a encontrar esos tres beneficios la codificación, las acciones y la navegación por otras aplicaciones ustedes la buscan, la instalan una vez que ustedes la instalan les va a salir un mensaje de bienvenida y acá quiero enfatizar en un aspecto importante que tenemos que trabajar con nuestros pacientes a veces términos y condiciones no le damos tanta importancia y acá yo os invito que trabajemos con nuestros pacientes que en el momento en que la instalen lean los términos y condiciones ¿por qué es tan importante los términos y condiciones? ahí van a encontrar mucha información pero particularmente hay un apartado muy importante que es el salvamento de responsabilidad acá enfatizamos que Cardiocen no debe ser interpretado o tratado como un sustitutivo de cualquier forma de diagnóstico y tratamiento el paciente tiene que seguir con su relación profesional médico, cardiólogo, enfermera de manera continua debe seguir con las mismas intervenciones con todo el proceso básicamente se convierte en una herramienta complementaria pero este punto es fundamental que lo reforcemos una vez que ya lean los términos y condiciones ingresen les va a aparecer un instructivo muy sencillito de dos preguntas donde se le dice al paciente que debe seleccionar y responder las preguntas de acuerdo al reconocimiento de esos síntomas que el paciente está presentando y una vez que el paciente empieza a responder esas preguntas ustedes van a ver que las preguntas van a estar codificadas también frente a las respuestas por los colores le va a aparecer inmediatamente la alerta frente a la situación de riesgo que tiene el paciente entonces en este caso vemos una alerta amarilla que es la descompensación leve paralelamente va a aparecer las acciones que debe el paciente reforzar en su tratamiento farmacológico y no farmacológico a todos ustedes pueden observar en la diapositiva estamos hablando específicamente de una acción de asegúrese de tomar los medicamentos y miren que acá les llevamos a tres aplicaciones súper sencillas interesantes complementarias para que él las explore y también las descargue y las pueda utilizar algo importante que tiene también Cardiocen es que cuando el paciente tiene una codificación roja o amarilla aparece aparte de las acciones las posibles causas de descompensación y miren que aquí estamos reforzando ese componente de gestión de riesgo entonces esto permite que el paciente pueda hacer un análisis introspectivo pueda autoevaluarse en qué estoy fallando probablemente y adelantarse a esa digamos que a esa causa y poderla controlar claramente en el proceso que desarrollamos de alfabetización tecnológica con los con los pacientes consideramos importantísimo desarrollar un video quiero presentarles este video es un video muy corto que resume pues un poco lo que yo ya les he contado este video va a estar disponible en los canales de la facultad para que lo puedan usar y lo puedan en un momento dado replicar con los pacientes entonces voy a permitir compartirles rápidamente este video para seguir avanzando y finalizar esta presentación de Cardiocen Hola soy Pablo tu asistente virtual en Cardiocen la aplicación móvil que busca detectar síntomas de descompensación de falla cardíaca en pacientes de todas las edades en este espacio conoceremos más detalles de nuestra aplicación cuáles son los beneficios que te ofrece Cardiocen y cómo puedes descargarla en tu teléfono móvil ¿Sabías que en Latinoamérica una de cada cinco personas mayores de 40 años están en riesgo de desarrollar falla cardíaca? Pensando en la salud y bienestar de los colombianos en el marco de la convocatoria para el fortalecimiento de proyectos de investigación de CTE en ciencias médicas y de la salud en talento joven e impacto regional un grupo de investigadores de la facultad de enfermería de la pontificia Universidad Javeriana desarrolló una herramienta digital capaz de obtener un diagnóstico temprano de síntomas de descompensación en falla cardíaca solo basta responder una serie de preguntas las cuales medirán en color rojo amarillo y verde los niveles de alarma de la insuficiencia cardíaca y así orientarte con diferentes recomendaciones para prevenir cualquier situación de riesgo como por ejemplo aplicaciones alternas que te recuerdan la hora de tomar tus medicamentos hacer actividad física meditar alimentarte saludablemente y monitorear tu peso entre otras recomendaciones ¿sabes qué significa cada color de nuestro semáforo? si la aplicación arroja como resultado el color rojo deberás acudir inmediatamente a urgencias en amarillo significa que tienes una descompensación leve y no puedes bajar la guardia si tu categoría es color verde no presenta signos de alarma pero debes seguir cuidándote pero ¿cómo puedes aprovechar todos los beneficios que CardioSem tiene para ti? es muy fácil primero ingresa a la tienda de aplicaciones de tu celular luego busca nuestra aplicación CardioSem después selecciona instalar y espera algunos segundos recuerda que es totalmente gratuita cuando haya finalizado la descarga selecciona la aplicación en tu celular haz clic en ingresar lee las instrucciones y luego haz clic en aceptar contesta las 7 preguntas que te aparecerán en pantalla y luego selecciona finalizar encontrarás una serie de recomendaciones y acciones a seguir según el nivel de alarma de la falla cardíaca estamos seguros que con esta herramienta te ayudaremos a garantizar una mejor calidad de vida y a promover el autocuidado CardioSem te cuida y acompaña en todo momento bueno y claramente aparte de conocer a profundidad CardioSem pues claramente tenemos que identificar cuáles han sido esos avances ya la tenemos diseñada hacia donde hemos ido enfocando el trabajo con CardioSem pues particularmente cuando nosotros desarrollamos una innovación tecnológica lo que va a marcar la pauta para poderla transferir al ambiente hospitalario y específicamente al grupo poblacional es el proceso de validación de concepto y de pruebas de usabilidad la usabilidad es un componente fundamental porque nos va a arrojar ese conocimiento necesario para poder identificar la utilidad y la aceptación por parte de los usuarios de la aplicación nosotros podemos diseñar muchísimas aplicaciones pero si las pruebas de usabilidad no son positivas lamentablemente la aplicación no genera un impacto y ya ahorita les voy a contar de manera muy rápida en cifras cuáles fueron esos resultados de usabilidad que reafirma que CardioSem se convierte en una herramienta complementaria con un futuro prometedor para poderla vincular dentro del cuidado de nuestros pacientes y otro punto importante que también se convierte en un avance es el registro de CardioSem como no solamente dentro de su contexto de marca sino también en la Dirección Nacional de Derechos de Autor esto es muy importante porque facilita que podamos usar CardioSem de manera masiva adicionalmente pues no va a generar duplicidad de información y claramente pues esto hace que de una forma muy tranquila podamos acceder a esta aplicación y vale la pena reafirmar nuevamente la accesibilidad de CardioSem y el acceso gratuito que también se convierte pues en un avance importante dentro del proceso entonces como les decía si yo no logro excelentes resultados en esas pruebas de usabilidad pues lamentablemente no es que hayamos perdido el tiempo diseñándola yo creo que todo proceso tiene un aprendizaje pero no la podríamos implementar entonces acá les voy a contar un poco rápidamente cómo desarrollamos esa prueba clínica para poder evaluar la usabilidad de CardioSem aquí es importante volverle a reiterar que CardioSem es un producto de ese macro proyecto que les hablaba al principio la decana que hacía referencia a desarrollar un programa de alfabetización tecnológica en los pacientes de falla cardíaca en tiempos de pandemia lo que buscábamos con este programa de alfabetización tecnológica es lograr desarrollar esos conocimientos y habilidades frente al uso de todos los recursos de la tecnología y la comunicación integrados al cuidado de los pacientes con falla cardíaca este programa tuvo una duración de dos meses durante estos dos meses formamos a los pacientes frente al uso de todos los recursos tecnológicos este programa estaba fundamentado de una metodología lúdica participativa motivacional y trabajaba específicamente metodologías de enseñanza para adultos mayores porque la mayoría de nuestra población era adultos con edades por encima de 65 años entonces a través de este programa con este componente había un módulo particular que era el uso de aplicaciones digitales en este módulo los pacientes recibieron todo el componente teórico y práctico de la diversidad de aplicaciones en el cuidado pero particularmente nos centralizamos también en cardiocenio le dimos a nuestros pacientes de falla cardíaca específicamente lo trabajamos con pacientes en su momento del proyecto con red salud les dimos a los pacientes la capacitación de cómo descargar cardiocenio hicimos el seguimiento de cardiocenio durante cuatro semanas durante cuatro semanas los pacientes tenían cardiocenio instalado y semanalmente nosotros desde el área de enfermería llamábamos al paciente para poder identificar qué dificultades había tenido particularmente en el uso de cardiocenio durante este proceso para nosotros y en todo el contexto del programa era fundamental vincular al cuidador por varias razones porque pues muchos pacientes eran adultos mayores pero de edades extremas 88 90 años adicionalmente el cuidador le permite al paciente y le ayuda a facilitar ese proceso paso a paso de ir integrando este tipo de aplicaciones en su cuidado diario lo motiva le ayuda a disminuir el miedo le ayuda a disminuir ese temor y aumenta la seguridad para que el paciente cada día de manera más rápida de manera más sencilla pueda utilizar la aplicación al finalizar los cuatro las cuatro semanas de seguimiento aplicamos una encuesta de aceptación metodológica y específicamente esta encuesta está enmarcada cuando vamos a validar y a evaluar la usabilidad en las aplicaciones esta encuesta valoraba algunos elementos importantes que estaban relacionados frente a la utilidad de la aplicación adicionalmente la facilidad de uso que es un componente fundamental la influencia social que venía determinada específicamente por el apoyo que tenía frente a su familia en el desarrollo y el uso de Cardiocen y otro componente importante la intención comportamental es decir el paciente una vez que ha tenido esa experiencia de usar la aplicación tiene el deseo de seguirla usando y recomendarla también y referirla a otros pacientes entonces los resultados obviamente una síntesis de esos resultados los podemos ver acá en la diapositiva a partir de esa prueba de usabilidad más de 100 pacientes activos no solamente los pacientes de la prueba de usabilidad sino también los pacientes referidos a partir de esa experiencia exitosa la mayoría de pacientes 67 años en edad promedio y aquí empezamos a romper un poco ese mito que definitivamente nuestros adultos mayores no pueden involucrarse en el uso de la tecnología claramente para ellos es un poco más difícil y el éxito es el acompañamiento y la metodología que utilicemos para lograr que el paciente empiece a vincular estos recursos tecnológicos frente a la encuesta de usabilidad encontramos el 100% de aceptación frente al uso de Cardiocen los pacientes referían la facilidad frente al uso de Cardiocen y también la utilidad y la intención de seguir usando Cardiocen un punto importante que hay que valorar cuando estamos utilizando aplicaciones es la adherencia nosotros pudimos identificar que nuestros pacientes alcanzaron de los 7 días 5 días la adherencia en el uso de Cardiocen de manera diaria a primera hora de la mañana y dentro de ese porcentaje de adherencia alcanzamos un 91% resultados bastante favorables si bien es cierto no alcanzamos el 100% de adherencia pero partimos el seguimiento que hicimos fue solamente 4 semanas y en la medida en que vaya pasando más tiempo y yo involucre y desarrolle el hábito del uso de la aplicación pues claramente la adherencia se va a elevar entonces definitivamente aquí esta prueba nos reafirma la utilidad de Cardiocen y pues para cerrar cuáles son esos retos particulares que tenemos con Cardiocen yo diría que estos retos los vemos más enmarcados dentro del contexto a corto plazo y a mediano plazo pero el principal reto y acá quiero hacer un llamado a todos mis colegas que me están acompañando en el día de hoy vincular a Cardiocen como una herramienta complementaria no solamente en los programas de falla cardíaca yo estoy convencida que en los servicios de hospitalización urgencias unidades de cuidado intensivo esta herramienta nos va a ayudar de manera importante a trabajar en ese control de síntomas y en esa autogestión como un componente fundamental para minimizar esos reingresos hospitalarios y en la medida en que nosotros nos apropiemos de esta herramienta la logramos promover con nuestros pacientes pues va a ser más atractivo para ellos vamos a aumentar el empoderamiento y claramente la gestión efectiva de los síntomas otro reto importante en este momento como está Cardiocen claramente puede servir para países de habla hispanohablante pero particularmente el reto es pasar Cardiocen en una versión inglés y también portugués para lograr una mayor cobertura de los pacientes en otros países y esto es algo que se convierte en un componente fundamental y hay que hacerlo para lograr una mayor cobertura pero yo cerraría el reto fundamental y no solamente el reto con Cardiocen sino con cualquier aplicación que nosotros vamos a trabajar con nuestros pacientes es el compromiso por parte del profesional de enfermería para que nuestros pacientes logren una adopción progresiva de la aplicación claro yo puedo decirle al paciente mira aquí está esta aplicación súper chévere descárgalo pero si yo no hago ese proceso de acompañamiento de identificar cuáles son las dificultades las barreras de vincular al cuidador de garantizar que la están usando pues no vamos a lograr el impacto que nosotros queremos entonces aquí este reto yo lo dejaría un reto general para enfermería frente a la vinculación del uso de las aplicaciones y bueno quiero cerrar con esta frase la tecnología no es nada lo importante es que tengas fe en la gente y si les das herramientas harán cosas maravillosas con ellas y que mejor cerrar este lanzamiento escuchando la voz de los pacientes entonces me voy a permitir cerrar esta presentación compartiéndoles un video de un paciente que ha sido usuario de Cardiocenio muchísimas gracias muy buenas tardes mi nombre es Bernardo Hernández soy paciente de clínica de falla cardíaca por más de 20 años y soy paciente portador de cardio desregulador por riesgo de muerte súbita confirmado por genética el motivo de estar hoy aquí hablando frente a ustedes es para compartir esta breve experiencia pero también para compartir lo importante que es encontrar herramientas que nos ayuden a conocernos mejor por eso les voy a hablar de Cardiocenio que es una herramienta que desde que la conozco me ha permitido identificar más temprano los síntomas que puedo tener y que tan riesgoso puede ser estar sintiendo estos síntomas cada vez que la he consultado para cualquier síntoma que he tenido he podido saber si es un buen momento de ir a una ovencia o acudir a una cita violitaria o esperar una cita de control por eso quiero invitarlos en esta tarde a que conozcan a esta herramienta para que la utilicen para que la puedan vivenciar como me ha pasado a mí y se puedan dar cuenta de lo esencial que es contar con una herramienta como el Cardiocenio además en Cardiocenio puedes encontrar también la opción de conocer otro tipo de aplicaciones que te llevan a interactuar por eso también quiero hablar de la importancia de que Cardiocenio no las pudieran proponer cuando vamos a los sitios de control de clínica de falla cardíaca que la personal médica ahí nos habla de ello porque sería muy valioso que las enfermeras jefes de clínica de falla nos hablaran de este aplicativo porque nos ayudarían a seguir salvando vidas y a salvarnos a nosotros mismos como pacientes entonces una de las cosas importantes es que esta herramienta salva vidas lo puedo decir con toda la convicción porque yo he mantenido por fuera de la urgencia por más de un buen tiempo gracias a que conozco esta herramienta entonces por eso hablo de que salva vidas hablo de que ayudo a conocernos mejor y por lo tanto quisiera que esta herramienta estuviera en manos de cada paciente sin importar la edad sin importar qué limitación pueda tener a nivel físico porque a veces hay enfermedades que nos limitan pero esta herramienta no tiene complicación si tenemos algún tipo de limitaciones o discapacidad en nuestro cuerpo entonces mi motivación es los invito a que conozcan la herramienta y a que se preocupen más por conocerla y a que le agradecemos a Diana su intervención y la generación de estas propuestas innovadoras para fortalecer el cuidado de la salud cardiovascular hay varios mensajes de felicitación en el chat Diana en relación al empeño que se ha demostrado digamos en la generación de estas estrategias que sin duda aportan al cuidado de los pacientes cardiovasculares mucha motivación también en términos de digamos del uso de la aplicación y hay también unas preguntas que te voy a formular entonces una primera pregunta es cuál fue digamos en todo este proceso que llevaste la experiencia de involucrar a la familia en el uso como tal del aplicativo y en el cuidado digamos de ese paciente con insuficiencia cardíaca muchísimas gracias a todos sí como les decía este es un producto pequeñito de ese gran programa de alfabetización tecnológica en este programa de alfabetización tecnológica que realizamos durante el tiempo de pandemia lo desarrollamos pues un equipo interdisciplinario estaba ingeniería estaba enfermería y había también una psicóloga para nosotros el componente motivacional en el grupo de adultos mayores era un aspecto fundamental y sobre todo cuando estábamos pensando en lograr desarrollar esas competencias en el uso no solamente de aplicaciones móviles sino cualquier recurso tecnológico y ahí consideramos que todos los pacientes que se vincularon al programa tuvieran un cuidador un cuidador que pudiera acompañar cada una de las tareas que les dejábamos a los pacientes nosotros teníamos varios módulos en las sesiones y ellos recibían la información de manera muy sencilla pero tenían unas tareas en la semana porque digamos que los encuentros eran semanal para que ellos pudieran reafirmar esa información que veía durante los módulos y en esas tareas no las podían hacer solas tenía que estar el cuidador muchos de los cuidadores pues eran nietos y ustedes saben hoy en día que los jóvenes pues frente al uso de la tecnología tienen grandes habilidades entonces hacían un acompañamiento importante los hijos pero el éxito claro es vincularlo pero no es que lo esté acompañando sino como también participa de manera activa y como en esa corresponsabilidad con el paciente en vincular el recurso tecnológico entonces ahí yo creo que es un reto también porque muchas veces sabemos que los pacientes tienen aparentemente una familia un cuidador pero no es el mejor cuidador para que también pueda ayudar a cumplir y a desarrollar esas competencias gracias hay otra pregunta creo que digamos alcanzaste a abordar un poco de esto en la presentación y es qué tipos de investigación se han realizado para evaluar la adherencia de los pacientes a la aplicación y si se han realizado o están realizando algunos estudios multicéntricos que permitan pues valorar el impacto en este aspecto sí digamos que en este momento en esta línea de innovación tecnológica con Cardiocen particularmente dentro del marco del programa de alfabetización tecnológica tenemos ya una publicación que está próxima a salir pues esperamos poderla compartir también en las redes donde valoramos específicamente frente al uso de todos los recursos tecnológicos el desenlace principal que era el empoderamiento y la autoeficacia en los pacientes y los resultados que fueron favorables tuvimos un cambio estadísticamente significativo al finalizar el proceso de alfabetización tecnológica en los pacientes y en este momento también estamos trabajando en una publicación de una aplicación que también se diseñó de telemonitoreo no invasivo en los pacientes de falla cardíaca que es control B hicimos un ensayo clínico aleatorizado donde queríamos valorar varios desenlaces pero el principal desenlace era la reducción de reingresos hospitalarios y la mortalidad y encontramos también resultados favorables y excelentes frente al grupo de pacientes que usaban control B como sistema de telemonitoreo no invasivo que en tiempo real permitía detectar complicaciones versus digamos que las intervenciones tradicionales en los programas de falla cardíaca la dificultad que tiene control B es que es una aplicación muy costosa tiene que haber capacidad instalada debe haber una también oportunidad de las instituciones para vincularla no es de acceso gratuito pero estamos seguros que con estos resultados vamos a empezar a tocar esas puertas de las EPS de las IPS para poderlas vincular dentro del proceso de cuidado y dentro de nuestro sistema de salud gracias Diana hay digamos hay otras preguntas que por cuestiones de tiempo ella se las va a responder a través del chat de manera interna entonces queremos recordarles que el video que la profesora Diana les presentó y el brochure para descargar el aplicativo lo van a encontrar disponible en las redes sociales de la facultad de enfermería de la universidad javeriana nuevamente gracias a todos por su participación a la profesora Diana y a los demás conferencistas los motivamos a hacer uso del aplicativo porque ya digamos nos han mostrado todos los beneficios en términos de fortalecer ese empoderamiento del paciente para el manejo de la salud cardiovascular y esperamos contar con ustedes en eventos futuros feliz tarde para todos gracias gracias Gracias. Gracias.